La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Porque mi tierra vida le da Pero llegará el día Mi mano encontrará La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 vida y sobre ese sentador que todavía tenemos que recuperar, que es una etapa importante de nuestra historia, que nos sacara el alma, que tiene que volver, volvemos a entrar en el alma a través de la verdad y a través de libros como ese que escribió el gobernista Roberto Batista. Mi última conversación con él aquí en Madrid fue el versú sobre un libro que él no conocía. Él siempre me daba muchos datos de nuestra familia, como todavía son hermanos, estaba juntando a los niños de sus hermanos, por ejemplo, me hablaba hablando de sus hijos, Esther, Carlos Manuel, todo el tiempo, toda su vida, toda su obra, pensaba sobre su familia. Era un hombre que le dio, quizás por la experiencia que le dio, por la experiencia que hemos tenido nosotros humanos, de esa captura familiar, de esa separación familia, me dio una gran importancia a la familia, y la familia vibraba en él cada segundo de su existencia. Y eso fue una de las grandes enseñanzas que esa fue, una de las grandes existencias que él le dio, y hablamos de ese libro, que él no conocía. Y es un libro que se llama, a todos los que en el mundo se llama Batista. Y cuando él me dio, me llamó, hablamos, y me dijo, pero te agradezco tanto este libro, porque me ha hecho comprender muchas cosas que estaban dentro de mí. Y yo le dije, pero es que tú me has hecho comprender tantas cosas que también estaban dentro de mí y de tantos humanos, solo por ser la persona que eres, una persona de lealidad, una persona de verdad, un hombre honesto, porque perteneces a una familia que es una familia honesta y que los cubanos un día descubrirán en libertad. Viva Cuba Libre. Viva el momento Batista en la eternidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos